Tú, ponete esto, los gatitos de la gana, un grupo bueno, Paquito, el chocolatero, bueno, tú sabes que si la pone en el mismo cuerpo de texto, digamos en la misma capa de texto, si lo pones centrado te lo va a alinear bien, pero yo me pregunto, si yo creo ahora, ah, porque lo puedo ir así, pero así no me gusta, Paquito, el chocolatero, además queda otra capa, que claro, yo si lo tengo centrado, puedo ir aquí, cambiarle esto, me queda alineado, vale, pero a lo mejor tú lo quieres más separado, tiene aquí una herramienta, Toshula, de párrafo, vale, donde puedes poner por ejemplo que esto, esté más separado del anterior o menos, vale, pero tampoco me gusta, esto está aquí, entonces tiene el tamaño del texto, lo puede cambiar, la altura, la altura, la anchura, lo siento, a ver lo que pasa, lo que ha hecho, lo quiero, no quiere cambiar esto, lo quiero más separado, pero no es esto lo que yo quiero, hay otra cosa, que es, que si yo tengo otro texto, aquí ahora, y otro texto, yo lo puedo alinear perfectamente para que quede, el centro, uno, el centro, uno, el centro, o no, o no, es que eso no sé yo ni lo que son, bueno, pues tú puedes seleccionar las tres capas, vale, con mayúsculas, le va dando y selecciona las tres, y aquí tiene para distribuir, esto alinear borde superior, esto va a hacer una patata, pues yo no quiero eso, pero bueno, me los pega los tres arriba, no es lo que yo quiero, alinea centros verticales, lo alinea por el centro, alinea abajo, tampoco es lo que quiero, alinea la izquierda, ahhh, no se me han puesto estos encima, no quiero, los voy a mover, porque si no, va a hacer un film, entonces yo una vez que los tengo seleccionados, les digo, miren, yo quiero que los centros queden alineados, será este, alinea centros horizontales, también estaba, vamos a moverlo un poquito, selecciono los tres y le digo, pon, vale, y esto está perfecto, por aquí, vale, y lo que querría también, sería distribuir, porque no sé cómo se distribuye, distribuir centros verticales, para que me queden a la misma distancia, el centro de éste, el centro de éste, el centro de éste, ¿vale? es lo que quería que vieras, más, en otra cosita más, nueva, en otra cosita más,